Andale pues, por hoy vamos a entregarle algo de los temas bailables, esto es lo bonito, se llama Los Quinetes en el Cielo, a ritmo de Merequetengue, sabroso, esto es Regionales de San Luis, y cuéntale primo Luis como dice... Telepollito Nos vamos hasta la zona media, hasta la labor vieja, para todas las familias se más ripa, échale mi compa, y pura zona media mi compadre, jaja Música Música Para la gente de Tamazopo también le enviamos el saludo, hasta el agua seca, jaja Échale mi Jairo, suénele esas cinco Música 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 Música